Hola, muchas gracias. Muchas gracias por atendernos, Juan Luis, y muchas gracias porque te hemos tenido que retrasar el bloque porque queríamos darle mucho protagonismo a lo que había ocurrido en el País Vasco, en esos actos violentos contra Vox, lo que le había ocurrido a Rocío de Mera. Así que te pido perdón por adelantado. Y no sé si has podido escuchar... No, al contrario, es una buena razón, claro. Sí, nada, encantado, Juan Luis. Y acabamos de escucharle a Salvador Illa en unas declaraciones diciendo que podemos estar todos muy tranquilos porque hay control visual en las fronteras, como todo el mundo sabe, el coronavirus, lo digo con toda la ironía, va saludando. Entonces, él mismo se declara y entonces lo puedes parar. Luego, por control de temperatura, como también todos sabemos, los asintomáticos, según Salvador Illa, no sé, deben ir con un cartel que pone, no tengo fiebre, pero la tendré. Y luego dice que además, firmando un documento, no sabía yo que el que viaja firma un documento para que le paren y perder el dinero. No sé cómo te quedas, Juan Luis, lo hemos visto tus actuaciones en el Congreso de los Diputados, por cierto, déjame que te dé las gracias por la labor que estás haciendo porque redunda en beneficio y en seguridad de todos los españoles. Pero, ¿cómo te quedas cuando ves este tipo de declaraciones, Juan Luis? Como siempre, pero hay que reconocer que, según Ana Pastor, todo lo hace con buena fe o de buena fe, ¿sabes? Se equivoca de buena fe, retrasa las decisiones de buena fe, cuando acierta, acierta tarde, pero de buena fe. Y eso sí, gracias, según Ana Pastor, a los técnicos del Ministerio. A mí no me sorprende nada del Ministerio. Es decir, se equivoca continuamente. Solamente acierta cuando nos hace caso, pero lo hace con tres meses de retraso. Señor Cuesta, mire, ahora mismo... O mira, no sé cómo dirigirme a ahora mismo, pero bueno... De tú, de tú, muchas gracias. Pues han tardado exactamente 84 días en hacernos caso con las PCRs de contactos estrechos. Nosotros lo habíamos pedido en marzo. Nosotros hicimos hace un mes una PNL, una proposición no de ley, para exigir el certificado del PCR 24-48 horas antes. En estos momentos todavía lo están discutiendo. Es el único método, el único método seguro, de tener una España libre de coronavirus, de Wuhan, es pedir un certificado del PCR. Pero fíjate lo inútil que es Europa. Es decir, los españoles todavía estamos papanatizados con Europa. Europa es un problema. Europa retrasa continuamente las decisiones y a lo mejor no es un problema en situaciones normales, pero en situaciones de emergencia se ha demostrado como un obstáculo. Y ahora mismo lo que está ocasionando es un coladero. Las medidas en los aeropuertos son de risa. Porque, como dices tú, por ejemplo, la temperatura. Pues la temperatura puede ser modulada perfectamente. Todo el mundo sabe que se puede tomar un paracetamol. Es decir, que... Y bajarse la temperatura. Hay otros test, sin embargo, que pudieran ser empleados. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto que, aparte de la temperatura, bueno, todo el mundo va a ser malintencionado, pues un test de olfato. Porque ya sabes que aproximadamente un veintipico por ciento de las personas tienen con COVID e incluso los asintomáticos pueden empezar con anosmia. Es decir, de repente dejan de tener olfato. Pues un test de olfato con, como los hemos propuesto, con agua, etanol y fenilbutanol, que es desagradable, podría, simplemente acercando una torunda, ya descartar. Y luego, por supuesto, para más seguridad, se podrían hacer test de anticuerpos rápidos. Porque no olvidemos que el mismo Ministerio de Sanidad, en su estudio de serología, de seroprevalencia, ha dicho que la fiabilidad con el test que han utilizado es el 96,7%. Cosa que, además, ha sido corroborado, por ejemplo, por investigadores suecos. Es decir, que tenemos medios para proteger una de nuestras industrias fundamentales. Todo esto es una chapuza, pero no solamente a nivel español, a nivel europeo. Juan Luis, déjame que te pregunte, porque venimos de un desastre sideral. Porque, además, yo me enrollo muchísimo. Juan Luis, déjame que te pregunte, porque, claro, venimos de un desastre sideral que estará entre los 45.000, 50.000 muertos, 45.000, 50.000 víctimas mortales. El Gobierno solamente quiere reconocer de ellas a 28.000. Venimos de un desastre que nos va a hacer perder, en materia económica, cerca de 140.000, 150.000 millones de euros. ¿Por qué el Partido Socialista quiere volver a repetir, el Partido Socialista, Podemos, todos los que le acompañan al Gobierno, quiere volver a repetir los mismos errores? Es decir, ¿por qué hace este tipo de cosas? Si sabemos perfectamente que él es responsable, todo ese grupo de partidos son responsables, de no haber anticipado los test, de no habernos dotado de material, de no haber prevenido anticipando el estado de alarma, o de no haber cortado determinados vuelos procedentes de países con focos de contagio, ¿por qué vuelve a hacerlo, Juan Luis? Bueno, creo que es muy fácil, Carlos, porque sería asumir una cosa muy importante, y es que Europa está de rodillas ante China, porque Europa es dependiente de China, y si no cerramos las fronteras con China, al comienzo, en febrero, fue por esta razón, y si no cerramos con China ahora, también es por esta razón, es reconocer esa situación de dependencia económica, y quizás política que tenemos, y luego por otra parte, significa proteger las espaldas del doctor Tedros, de la OMS, que es un lacayo chino. Entonces, en estos momentos se intenta, desde nuestro punto de vista, hay una coincidencia muy curiosa entre los globalistas y los partidos de izquierda, que yo creo que prácticamente tienen los mismos intereses en cuanto a la desaparición del Estado Nacional y la gobernanza global. Todo está hecho para que siga en el poder ese globalismo internacional, y yo creo que esa es la interpretación. Juan Luis, con el conocimiento que tienes tu médico y con lo que has visto ya de esta pandemia, ¿tú crees que este rebrote puede volver a golpearnos como la primera etapa del coronavirus? Pues yo creo que en estos momentos, yo creo que hay suficiente fuerza diagnóstica como para diagnosticar los contactos estrechos, aislarlos convenientemente y frenar rebrotes locales. Bien, sin embargo, si ahora mismo vienen turistas ingleses convenientemente alcoholizados algunos de ellos, no todos, pero convenientemente alcoholizados, que no tienen disciplina, como se ha visto en Brighton, y nos inundan de virus las playas de Mallorca, pues estamos perdidos, porque por otra parte, en este momento en el que no ha habido comunicación entre distintas naciones, puede ser que haya cepas de virus distintas en un lado y otro. Nadie dice que el virus puede haber mutado de una forma homogénea en todos los países, y si resulta que en Inglaterra el virus, digamos, está menos adaptado que en España y de repente importamos un virus más agresivo o no digamos en China. Es decir, que el problema puede ser que controlemos bien lo interior, pero no controlemos lo que viene de fuera. Es el mismo problema de fuera y dentro que le dije el 27 de febrero al señor ministro. Es una cosa de barrio sésamo, pero todavía no lo entienden. Pues Juan Luis, muchísimas gracias por estas explicaciones y seguiremos en contacto. Muchas gracias, Carlos. Hasta la vista. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo también para ti.